¿Qué es la Asamblea Nacional Legítima? La fracción encabezada por la diputada Elsa Solórzano. Para ellos es esta información. Se les va a hacer llegar este programa a través de las redes sociales y espero que lo vean. Y si es de su incumbencia y de su propósito para lograr el cese de la usurpación, entonces que lo apliquen. Ok, mis hermanos, les voy a entrar en materia. Hemos tenido últimamente, a principios del mes de agosto, los diputados de la Asamblea Nacional y los distintos partidos de oposición se han estado planteando la figura de un gobierno de emergencia. Gobierno de emergencia que no existe en la constitución de la República Bolivariana vigente. Ok, la constitución vigente. Entonces nos vemos en la diatriba de que la oposición venezolana siempre ha querido hacer las cosas legalmente bajo el estamento legal venezolano, sea bueno o sea mala la constitución. Hay quien dice que es buena y hay quien dice que es mala, pero siempre ha estado apegada a la legalidad y eso es lo que ha hecho de que más de 60 países apoyen este gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Entonces la exhortación es la siguiente. Les voy a presentar aquí los argumentos que yo he analizado para decirles a todos que ya ustedes tienen un gobierno establecido. Señores diputados de la Asamblea Nacional, no es nada más Juan Guaidó, son todos los diputados, los 101 diputados que convergen en la Asamblea Nacional, los responsables de las acciones que vienen o emergen de este gobierno interino del señor Juan Guaidó. La figura del gobierno encargado del presidente Juan Guaidó es la que existe en la constitución nacional vigente en Venezuela, no existe la figura de un gobierno de emergencia. Entonces, señores, si ya tienen un gobierno, lo que tienen que empezar es a ejercer funciones de gobierno, no tienen que estar buscando más salidas extraordinarias, diría yo, para solucionar los problemas de los venezolanos. Y ya les voy a decir basado en qué. Yo les digo, ustedes ya tienen un gobierno y lo que tienen que comenzar es a ejercer gobierno. Miren lo que establece el estatuto para la transición que ustedes mismos aprobaron el día 5 de febrero del 2019. En el capítulo 3, artículo 14, dice, establece que el presidente de la Asamblea Nacional es de conformidad al artículo 233 de la Constitución, el legítimo presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Los actos del presidente encargado serán sometidos al control del Parlamento de la Asamblea Nacional de todos en conjunto, de conformidad con el artículo 187, numeral 3 de la Constitución. Y fíjense, además, este artículo 187 es bien importante porque establece todos los mecanismos y atribuciones que le competen a la Asamblea Nacional. Les digo a los diputados de la Asamblea Nacional que tienen que ejercer entonces no nada más el numeral 3 del 187, sino el numeral 8, numeral 9, numeral 11, numeral 18, numeral 22, numeral 23. Todas estas atribuciones específicamente son las que tenemos que aplicar en la Asamblea Nacional para salir de la usurpación y estas atribuciones están en el mismo artículo 187. Entonces, dicho todo esto, los responsables del Gobierno Nacional actualmente y apoyado por 60 países es el señor Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en pleno, que deben comenzar a ejercer los actos de gobierno como lo establece el Estatuto para la Transición aprobado el 5 de febrero del 2019. Entonces, señores, ¿por qué no terminan de actuar? Es lo que se pregunta el venezolano. Señores diputados de la Asamblea Nacional, van a seguir ustedes cruzados de brazos esperando y viendo cómo el pueblo venezolano se muere de hambre y es exterminado por completo por la usurpación de Nicolás Maduro. Pregunto y se pregunta el pueblo venezolano, señores. Yo como venezolano me siento corresponsable, aunque esté en el extranjero, de los destinos de mi nación y de las cosas que suceden actualmente y cómo podemos salir de la usurpación. Entonces, yo le tengo una recomendación a esta Asamblea Nacional que sus funciones terminan el 31 de diciembre del 2020 y deberán entregar, si es que los dejan, ingresar al hemiciclo, poner sus cargos a la orden el 5 de enero del 2020. Si estamos frente a una tiranía hambreadora, donde ni siquiera los sueldos y salarios de los empleados públicos le sirven a estos ciudadanos para cubrir todas sus necesidades básicas en el país, entonces es la hora de actuar con estrategia e inteligencia, estableciendo acciones de gobierno que debiliten las defensas del régimen tiránico madurista, buscando disminuir de manera significativa la cantidad de efectivos militares y policiales que aún se encuentran al servicio del Estado tiránico, así como también los empleados públicos de todas las dependencias del Estamento Público Nacional, Regional y Municipal, logrando de manera progresiva el desmantelamiento total de los cuarteles, dejándolos sin soldados ni profesionales militares ni policiales, además de los ministerios de la tiranía usurpadora. La oposición venezolana tiene que comenzar por lo más inmediato, actuar con las herramientas que contamos. Además, que nuestro pueblo venezolano debe conocer de una vez por todas las líneas de desarrollo económico y social que la alternativa de oposición democrática le ofrece para tener una nación libre, desarrollada y próspera. Aquí yo les tengo una recomendación a los señores diputados de la Asamblea Nacional, una medida que tienen que comenzar a aplicar de inmediato, y se trata de lo siguiente. La medida económica que voy a plantear como estrategia para debilitar la estructura del Estado tiránico de Nicolás Maduro, óigase bien, debe ser tomada como una política de Estado del nuevo Estado venezolano para comenzar con el reimpulso económico del país de manera inmediata y progresiva. Esta medida no se trata de algo sacado de la nada, por ello lo demuestro en un audiovideo que voy a presentar al final de este programa, en un audiovideo corto, donde se explica esta línea de acción que tiene que continuar una vez cese la usurpación. Continúo. Y que he llamado la recuperación del poder adquisitivo del venezolano. ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional? Debe establecer un acuerdo de unidad de gobierno democrático conjuntamente con el señor Juan Guaidó, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Guanipa, y todo el tren directivo de la Asamblea Nacional, que hagan un pacto de gobierno de unidad nacional para el rescate de la democracia en Venezuela, que contenga las siguientes acciones. Deben solicitar un crédito inmediato a los organismos financieros multinacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aplicando el artículo 187, numeral 9, con la finalidad de establecer un auxilio financiero transitorio para el pueblo venezolano, de 2.000 dólares americanos mensuales para todos los pensionados, jubilados y personal retirado de todos los organismos que dependan del Estado Nacional, así como también para auxiliar a los empleados del sector público nacional, regional y municipal, militares y policías, y todos los empleados que se unan a la causa democrática del gobierno encargado de Venezuela, con el único propósito de desmantelar por completo el aparato burocrático y de defensa de la tiranía en Venezuela. Señores, nosotros tenemos que estar conscientes que nuestros empleados públicos, policías y militares, actualmente acuden a sus sitios de trabajo, es para buscar a ver cómo se rebuscan de algún trámite, de alguna sanción que deben aplicarle a un ciudadano, entonces lo que se están es rebuscando. Pero estos ciudadanos venezolanos, si tuvieran un sueldo justo que les diera la posibilidad de adquirir los bienes y servicios que necesitan para su subsistencia, normal como ciudadanos, estas personas no estarían haciendo todo lo que se está haciendo en Venezuela, y nosotros o ustedes como gobierno encargado, gobierno legal en Venezuela, tienen que darse cuenta de esto que está pasando, comenzar a tomar las acciones, ya tomando este crédito, a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ya que ustedes dicen que son el gobierno legítimo de Venezuela, que todos los países, los 60 países los apoyan. Bueno, esta es una manera de apoyar o de buscar el apoyo de esos 60 países que apoyen por el gobierno legítimo de Venezuela para que se les sea otorgado este crédito, que tiene que ser muy vigilado y controlado por todos los demás diputados, haciendo grupos de trabajo o fracciones, como se les llama en la Asamblea Nacional, una fracción administrativa, una fracción legal y una fracción ejecutiva. Eso es lo que tienen ustedes entonces que establecer, señores diputados. Hagan valer el ejercicio del gobierno que tienen en las manos. Ustedes no tienen que estar buscando otro gobierno de emergencia. Lo que tienen que tener es un acuerdo entre ustedes mismos, apartando las apetencias partidistas y personales, y llevando con un estricto control este dinero que pueden ustedes conseguir en el extranjero, para entonces debilitar la estructura tiránica de Nicolás Maduro, ¿cómo poner en práctica esta estrategia para que les llegue este dinero a los venezolanos? Primero, a través de la activación y el otorgamiento de tarjetas de débitos que funcionan con el respaldo de bancos internacionales. En la entrega anterior, les hablé de un aumento general de sueldos y salarios. Bueno, aquí está cómo se puede hacer la activación de este sistema. Segundo, el registro de los ciudadanos y la entrega de estas tarjetas se puede hacer a través de las embajadas y oficinas consulares domiciliadas dentro del territorio nacional en Venezuela, pertenecientes a estos 60 países que apoyan al gobierno legítimo de Venezuela, donde no tengan acceso los represores de la tiranía de Nicolás Maduro. Allí está. Podemos hacer uso de las oficinas y los consulados y la embajada de estos países que apoyan al gobierno legítimo y entonces podemos aplicar esta acción en beneficio del pueblo venezolano. ¿Dónde el pueblo puede usar estas tarjetas de débito con el respaldo de los bancos internacionales y con fondos suficientes a través del crédito que ustedes van a solicitar? En todos los establecimientos comerciales de la República de Venezuela ya que actualmente nuestra economía en Venezuela está dolarizada. Esto es una acción transitoria que tenemos que manejar en dólares para que después que salgan los urbosación, entonces se establecerían unas nuevas normas de convivencia en la economía, se saldrá otra nueva moneda que habrá que aplicar, pero tenemos que comenzar a manejar el dólar americano porque en Venezuela todo se maneja con dólares. Ok, todo esto se realizaría con una estricta vigilancia a través de los países aliados, al gobierno encargado, vigilantes, además de tener las tropas listas para el ingreso al país una vez derrotada la usurpación, con el propósito de colaborar con las Fuerzas Armadas Nacionales para reducir los focos de violencia dejados por la usurpación como las guerrillas, el planato, la delincuencia organizada, grupos terroristas, colectivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Venezuela tendrá dinero para pagar estos préstamos solicitados? La respuesta es sí, sí vamos a tener dinero porque además de la recuperación de los dineros robados a la nación por la estafa chavista que están confiscados en el exterior, Venezuela tendrá que entrar en una fase de privatización total de todas las empresas y negocios que no son parte de una administración pública sana y de allí también se podrán adquirir recursos para recuperar toda la infraestructura que debe llevar un gobierno democrático como hospitales, el sistema judicial, el sistema penal, la educación, la educación universitaria, organismos policiales y defensa militar. Estas sí son áreas que le competen a un Estado sano, a un Estado democrático y a un Estado moderno. Tenemos que dedicarnos también al área de la recaudación impositiva y muchas otras cosas que se pueden hacer en un gobierno que tenga toda la voluntad de recuperar nuestro país. ¿Es legalmente esto posible? Sí, totalmente posible y legal. Fíjense, en el capítulo 3, artículo 19 del Estatuto para la Transición del 5 de febrero del 2019, se establece que la Asamblea Nacional dictará leyes para atender la emergencia humanitaria y promoverá el rescate de la economía venezolana de conformidad con el artículo 299 de la Constitución Nacional y la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional son los 101 diputados. Óigase bien, 101 diputados. El artículo 6, numeral 7 del Estatuto para la Transición establece que dentro de los objetivos que se plantean por parte de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional debe definir las bases para la transición económica en los términos del artículo 299 de la Constitución Nacional para revertir la emergencia humanitaria compleja. Entonces, lo tenemos en el capítulo 3, artículo 19 del Estatuto para la Transición y también se repite en el artículo 6, numeral 7. Allí lo tienen, señores diputados de la Asamblea Nacional. Estas son las normas que ustedes mismos establecieron para provocar el cese de la usurpación. Aquí no pueden haber excusas. Aquí tienen las herramientas para poner a funcionar este gobierno interino, encargado de emergencia, como ustedes lo quieran llamar. Pero no hay excusas de que ahora un gobierno de emergencia nacional con la Unión. No, señor. Ya el pueblo venezolano les otorgó a ustedes el mandato supremo de una Asamblea Nacional para que ustedes ejerzan gobierno y cesen, logren el cese de la usurpación lo antes posible. Ya tenemos casi cinco años esperando por que ustedes hagan algo y todavía no lo han hecho. Bueno, señores, les quedan cuatro meses para hacerlo. Señores diputados de la Asamblea Nacional, todos ustedes son responsables de la acción o inacción del gobierno encargado constitucional que ustedes mismos establecieron. Las tres fracciones son responsables. Las tres. La fracción 16 de julio, la fracción del señor Juan Guaidó, compuesta por Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, y también la fracción del Movimiento Progresista de Venezuela que lidera la diputada Elsa Solorza. Bueno, mis amigos, planteado y justificado todo lo dicho en este programa, entonces no me queda más que decirles que no hace falta otro gobierno de emergencia. Ustedes mismos lo tienen en sus manos. Si el pueblo venezolano perece de hambre y de miseria en un futuro no muy lejano, entonces toda la responsabilidad recaerá sobre las conciencias de cada uno de los 101 diputados de la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela que teniendo como rescatar a su pueblo prefirieron sus apetencias partidistas y deseos personales quedándose de brazos cruzados viendo como su pueblo se hundía en la desgracia. La patria venezolana está en sus manos, señores diputados. De ahora en adelante habrá que decirle al pueblo venezolano que no proteste al gobierno de Nicolás Maduro. Habrá que decirle que proteste al gobierno de Juan Guaidó y de todos los diputados de la Asamblea Nacional que teniendo las herramientas como salir de la usurpación no ejercen gobierno. Entonces, si no sirve Nicolás Maduro estos tampoco sirven para nada porque teniendo como hacer las cosas no las hacen. Bueno, señores diputados no me queda más que decirle que si así lo hicieres que Dios y la patria os premie sino que os demande. Les voy a dejar con un corto video que está en mi canal de YouTube de Ideas de Triunfo por Venezuela donde hablo de las pautas a seguir para el restablecimiento del poder adquisitivo del pueblo venezolano y esto es para que nuestro pueblo vea que sí es posible un país diferente y que tenemos recursos, ideas, potencial político y profesional para hacer una nueva Venezuela en desarrollo una nueva Venezuela con justicia, con seguridad y una Venezuela como todos la soñamos. Muchísimas gracias por su atención. Les habló Marvin Antonio Molina Pérez desde este nuevo espacio Venezuela presente y futuro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.